qué onda gente como están estamos de regreso aquí por una dirección más a Dimash Kudai Bergen a nuestro príncipe Sayayin de Kazajistán y gracias a todos los que vieron el vídeo de reacción a all by myself con Raushan Kudai Bergen con su hermana donde le solicité que me gustaría escuchar algo más de Raushan lamentablemente me dicen que ella es muy tímida que no le gusta la música que persigue más su pasión y su vocación por la medicina y la verdad es una lástima porque tiene muy bonita voz tiene una voz muy dulce muy tierna y ella canta bastante bastante bien pero aquí me dejaron un enlace una canción que se llama dudaray donde dicen que ella tiene más participación y no me quiero quedar con las ganas de verla y quiero compartirla con todos ustedes así que es lo que vamos a hacer el día de hoy pero antes de eso corre el intro bueno después del intro vámonos a reaccionar a Raushan y Dimash Kudai Bergen cantando la canción dudaray tiene subtítulos en español déjenme ponerlos de una vez para que no se nos vaya a olvidar y les entendamos a ver qué dicen vamos Raushan sorprendenme por favor y las cinco y kits contenidos en que para que no se vaya a Beast 2 2 2 ¡Gracias! ¡Gracias! Como les dije, ella tiene muy bonita voz, tiene una voz muy tierna, muy cálida, se le escucha una voz de señorita, de niña en esta presentación todavía, no sé qué edad tendrá aquí, pero lo hace muy muy bien. Yo creo que han de ser los nervios, y de que ella no es acostumbrada, y porque es tímida también, eso influye, que muchas veces la voz retiembla un poquito, le falta soporte, pero yo creo que han de ser más que nada los nervios, porque como ustedes me dijeron en los comentarios, ella ha tenido también clases de canto, y aparte está con el mejor, qué mejor maestro que Dimash, y aparte un ejemplo a seguir para ella, ¿no? Ve toda la dedicación que le pone su hermano, toda la entrega, todas las horas, todo el tiempo, todo el trabajo duro, no nada más vocalmente, sino físicamente también, como ustedes me comentan que bucea, nada, hace karate, y los domingos vende origami, y teje también ganchillo y punto de cruz, este muchacho lo hace todo, y en su familia son espectaculares. Pero regresando al tema de Raoshan, que ya me desvíe, no sé ni por qué, ya me desvíe, ella canta muy muy bien, tiene una voz muy bonita, muy tierna, lástima que no quiso seguir, porque hubiera llegado lejos, eh, tiene muy muy bonita voz, vamos a seguir con la reacción. Raoshan, que ya me desvíe, ella canta muy bien, tiene muy bonita voz, y bien, tiene muy bonita voz. Amén. Dimash está brindándole el soporte, el apoyo, la base musical para que ella sobresalga. Que salga, muy muy bien. Amén. 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 ¡Wow! ¡Wow! Está muy muy bien la canción Me gustó bastante Y aparte de Rochanna Hay que decirlo Es muy muy bonita Es una señorita muy muy bonita Es muy atractiva Cada que la veo me recuerda mucho A la señora Svetlana A su mamá Se parece muchísimo Pero muchísimo a su mamá Tiene Tiene toda la cara de su mamá Imagino que así se debe haber visto a la señora Cuando era joven Es muy muy atractiva Y pues bueno señores Si la video reacción les gustó Regálenme un like Suscríbanse si no están suscritos Activen la campanita para que YouTube les avise Cada que subimos nuevo video Recuerden que estamos subiendo reacciones musicales Todos los días De lunes a viernes Y aparte gameplays y videojuegos Por si se quieren pasar también por allá Se los voy a agradecer muchísimo Tengo que darles una mala noticia El día de ayer Íbamos a reaccionar a dos canciones Como le hemos estado haciendo últimamente Subimos la de Mamá Papa Y por la tarde Iba a salir la reacción que hice Y la subí y todo De Swangus Un dueto de Dimash con Tengri Que ustedes me han recomendado mucho La verdad La Tengri me sorprendió Canta espectacular Tiene una voz muy Muy peculiar Pero yo creo que en esa rareza Y en esa Guturalidad con la que canta Creo que ahí es donde reside su encanto Lamentablemente Al último minuto YouTube me la bloqueó No me dejó mostrárselas Y pues Es otra reacción Más que no les voy a poder compartir La de Swangus Dimash y Tengri Porque YouTube me dijo Sabes que No se puede Está bloqueada por derechos de autor Tanto en audio Como en video Y bueno Pues ya Ni modo Nos quedamos con otra reacción Que no les puedo compartir Y bueno Nada más les puedo decir Que esperen la segunda reacción Del día de hoy Más al rato Si ven que no sale nada Más tarde O durante el día Es porque también me la bloquearon Pero voy a tratar De estar subiendo Ya constantemente Dos canciones Dos canciones Dos canciones Para Deleite de todos nosotros Porque sé que ustedes Muchas veces He leído comentarios Que me dicen Es que me falta Me falta este Mi vitamina D O me hace O una reacción Se me hace muy poco Necesito más de Dimash Y la verdad Yo también necesito más de él Y también quiero Hacerles saber Que el día de mañana Vamos a cumplir Cuatro meses De video reacción A Dimash Y mañana se vienen Dos videos Muy especiales Que espero Que sean de su agrado Y ya no les adelanto más Porque no les quiero Quitar la sorpresa Bueno No me queda más Que decirte Que yo soy hidratico Te quiero mucho Te veo el día de mañana En el ciberespacio Bye bye